En esta ocasión les voy a demostrar cuál es la manera correcta de sacarnos y colocarnos una mascarilla para poder salir de nuestro hogar. Siempre que nos vamos a sacar una mascarilla que ya hemos utilizado, lo ideal y lo correcto es sacarla desde la parte de nuestras orejas. Vamos a sacarla primero de un lado y luego del otro. Para botarla la vamos a seguir manteniendo aquí y la vamos a depositar en el basurero que tengamos en el lugar donde nos encontramos. Luego para tomar otra la vamos a tomar de esa misma parte y vamos a tocar la zona que esté en blanco que sea la parte más dura. Esa parte dura va en nuestra nariz. Nos colocamos la mascarilla, luego al tenerla así vamos a bajarla de esta forma y vamos a presionar alrededor de nuestra nariz para que la mascarilla se adapte a la forma de nuestra cara. Lo más importante es que al momento de sacarnos la mascarilla nunca la tomemos de adelante porque ahí se acumulan todas las partículas que pudimos recibir en nuestra salida al supermercado por ejemplo. Dejándola así y solamente atacando esta parte estamos listos para poder ocupar nuestra mascarilla y salir de la casa.